Este hombre es el que lleva la página de Isla HHK, Facebook de Isla HHK y todas estas cosas que muchos de los que estáis venidos en el rollo de Rams y los que no conoceréis y los hemos traído hoy para agradecerle el trabajo que lleva haciendo durante, yo que sé, más de 20 años realmente por todo esto y ganar un duro y recibiendo ser de todos los lados, de donde menos te lo esperas Ahí está, es un hombre reivindicativo Es el suo, para quienes no lo conozcáis, gracias a la pintura que ha estado por ahí también Es tu mujer y quiero acceder a nuestro público para que les digas algo si realmente tienes algo que decirles Buenas noches, ¿qué tal? Es poca de vida para este compadre Cuando se sabía que era el rollo este del Gijo, esta gente se adelantaron a su tiempo haciendo algo arriesgado porque era ser el rarillo por llevar ropa ancha por la calle y esas cosas que se adelantaron a su tiempo y dejaron un legado de 20 años que muchos grupos siguieron e hicieron colaboraciones con todo Dios Y es un placer colaborar con esta gente porque ellos han llenado salas como nadie en este país depende de la movida Los mejores embajadores del disco La puta OPP Muchas gracias a todos Mira, te han ganado un cubano, coño Por favor, Carmen, si eres anovable Gracias Tú tienes el funk Yo tengo el funk Tú tienes el funk Yo tengo el funk Tú tienes el funk Yo tengo el funk Tú tienes el funk Soy lo más bon que este lado del Atlántico Jugó a la perfección a la de mi inicio Me sé, me sé, me sé, me sé, me sé, me sé Veo Como la puta bebé llega a tu bebé Y esto se está poniendo muy feo Yo Yo Soy un sueño de esta isla De un sueño que agonio El sefón es tremadamente nuestro bien, señor, no es verdad Y cómo disfrutar con el sabor original De las que se encuentren en Palma, capital El buen rollo de esta isla está la pista Me divierto mientras la legaliza Cómo es leño, niño, violé, niño, tiro, tiro, tiro Cómo se quema un cigarrito que te dejas cocido Ahora ya pasamos el cielo, he venido, si nos vamos Pero tú tranquilo, que la isla nos quedamos No veas como chavos Cuentamos de refuerzo, justo dentro, tomo al mando, ten cuidado ¡Ey! Trae pa' acá Hablando de un vendeo, vieta, peña, tumba, roja, ¿sabes por qué? ¡Por qué! ¡Eh! Mayorca's fucking Mayorca's fucking Yo tengo el fuck, tú tienes el fuck Yo tengo el fuck, tú tienes el fuck Mayorca's fucking Yo tengo el fuck, tú tienes el fuck ¡Ajá! Yo tengo el fuck, tú tienes el fuck Mayorca's fucking Yo tengo el fuck ¿Por qué he dicho fuck? Y también como de las espíritas y sus islitas de guagua Son Mallorca, menorca, quinita, formentera, cabrera Y si quiere que la garganta pese para dragonera ¡Me lo crea! ¡Es claro! Porque ahora mismo de cuando Toco, chayla, ruido, chapo, del archipi Tierra, rogable, arme, nada Y con el novenísula Se quedó con venísula ¡Nena! En el noveno, chicas, se suda y se despega Solo el pico que te quema los pezapitos Eros que te conocí Y pegamos un gol, más aguano ¡Ey! No veas cómo está el triplado Aeronínea, la puta bebé Controlando el celado Desde palma Hasta atrás Santa, allí ¡En la de la ropa, tu bebé, se parforará En la de la ropa, tu bebé, se parforará ¡No se pierde el polvo! ¡Como! No te digo el polvo Tú tienes el polvo Mayorkas oque ¡Gordy, gordy, forte! ¡Ven aquí, no comprobará! ¡Ole, mi Dios! Y hay que estar haciendo su solo con la cosa esta ¡Claro, no veas! ¡Claro, no veas! ¡Claro, no veas! ¡Ahí no se va! ¡Uuuh! y ah 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 Oh, 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 oh. El misterio de piedra, mi isla, mi te voy a barrar el congio, es mayor, hermano, comenzó mi puerta a matar el euforio. Estamos muy lejos del norte, del sur, del resto del rato, del rato, del rato. Y cuando lleno a escarquites, cada uno de sus oídos, óyelo, y teậto, siempre tratamos de hacer lo mejor. con la voz a la fe, por la fe, una vuelta, visitando a la barca, la peña, la dueña de gusto con la música de suena. Por supuesto, en efecto, malestar, el amor de la mente funky de todo el territorio, el europeo nací en el sol. Recuérate como hace todo con la playa, parece un crematorio, allí calienta el shock, empieza el shock, que al final es funky. Esta es la cima, haciendo pruebas hasta el shock, y te quedaremos aquí. Y es funky. Y entonces, torre a la cabeza y chudurra a la mesa, cuando recordas que vayó catch funky, vay todas исplN yyalese vay 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 fay ¿Tú tienes el foco? ¿Cómo? Yo tengo el foco. ¿Tú tienes el foco? Yo no alcanzo aquí. No, no hay foco. Ven aquí y lo comprobarás. Y ahora quiero que toda la peña levanten las manos en el aire. Y digan... Comprueba liberas como te lleva. El pilín de Mallorca y su escuela. Comprueba liberas como te lleva. El pilín de Mallorca y su escuela. Comprueba liberas como te lleva. El pilín de Mallorca y su escuela. Comprueba liberas como te lleva. El pilín de Mallorca y su escuela. Comprueba liberas como te lleva. El pilín de Mallorca y su escuela. La Suprema Lidera es como se lleva El Cilindro es mayor para su escuela La Suprema Lidera es como se lleva